Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Donde juegan conmigo los besos en flor Tengo un nido de espuma y un canto de amor Tú que tienes los ojos mojados de luz Empapadas las manos de tanta inquietud Con las hadas de mi fantasía He vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi sueño que tanto te sueño Te espera pequeña con esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueño Te espera pequeña de mi corazón Hace tiempo te espero Te espera pequeña con esta canción Y te de guardar porque tanto es mi anhelo No es posible que tenga la luna y la flor Y no tenga conmigo tus besos de amor Donde el río se queda Donde el río se queda y la luna se va Donde nadie ha llegado ni puede llegar Con las hadas de mi fantasía He vuelto a los días de mi juventud Pequeña, te digo pequeña Pequeña, te digo pequeña Te llamo pequeña con toda mi voz Mi canto que tanto te sueño Te espera pequeña en esta canción Te espera pequeña en esta canción La luna que sabe la luna La dulce fortuna de amar como yo Mi sueño que tanto te sueño Te espera pequeña en esta canción